Bueno, pues te voy a comentar una cosa que realmente a mí me ha parecido muy novedosa. Fobias, miedos, un poco a la carta. Se puede tener fobias a casi todo. A espacios abiertos, a viajar en metro, a una prueba hospitalaria, a los insectos, a cantidad de cosas. Bueno, esta noche vamos a conocer a través de una empresa que es de aquí, porque aquí se hacen cosas realmente estupendas, que se llama Virtualware. Bueno, pues es una empresa que nace en el año 2004, más o menos, que desarrolla contenidos digitales y plataformas de realidad virtual. Bueno, pues hay un programa que han desarrollado que se aplica a luchar, o de alguna manera a controlar un poco esas fobias que nos impiden la vida más cotidiana, y se llama Virtualred. Esta noche nos acompaña, bueno, empezamos por las mujeres, Unai, ¿te parece? Estela Arandia, que ella es psicóloga del Instituto Burmuin, y están aplicando ya, y yo espero que con mucho éxito, ¿verdad? Esta realidad virtual contra las fobias. Buenas noches. Buenas noches. Y Unai Extremo, que él es el director de esta empresa, como digo, Virtual, perdón, y que la verdad es que trabajáis muchísimo en muchos campos, y es una empresa relativamente muy jovencita, ¿no? 2004, ya con unos reconocimientos, con un premio ISO, y trabajando mucho todo el equipo. Pues sí, la verdad es que estamos desde el año 2004 trabajando mucho en el campo de la realidad virtual, con tecnología de videojuegos y aplicándola en muchos campos, uno de ellos, el campo de la salud, y con un producto con mucha ilusión, que es Virtualred. Sí, porque realmente, decíamos al principio, las fobias, esos miedos incontrolados, que no se pueden, por mucho que nos digan racionalizarlos, y sobre todo cuando esa fobia te paraliza y no te deja hacer lo más cotidiano, ahí sí que surge el problema. Y seguro que en consulta se ha visto, ¿verdad? Sí, sí, eso se ve de forma muy habitual. Y bueno, lo que conseguimos con esto es que, a través de imágenes que vemos en realidad virtual, se le pone a la persona en la situación real, lo vive como algo real, siente su ansiedad, siente el miedo, y vamos haciendo una serie de situaciones de menor ansiedad a mayor ansiedad, y la persona en consulta revive a nivel emocional lo que viviría en el mundo real. O sea que de forma gradual uno de alguna manera está inmerso en esa situación que le provoca ese miedo. Eso es. Y eso te hace que poco a poco lo vayas, al menos asumiendolo, poder vivir con ello. Sí, nosotros lo que hacemos de entrada, el profesional, lo que hacemos es primero estar con la persona para ver realmente cómo es esa fobia. Entonces establecemos ahí las situaciones particulares, personales de esa persona, porque no todo el mundo que tiene fobia a un ascensor, esa misma fobia al ascensor, en cada persona es diferente. Entonces lo preparamos primero en consulta. Una vez que ya estamos en la consulta, esas situaciones las vive la persona con el simulacro, con la realidad virtual. Vamos entrenando a la persona... Es un poco de película, ¿verdad? Pero es de verdad, de verdad. Es de verdad, de la buena. Es un simulador virtual que vamos a ver ahora. Sí, sí. Y poco a poco esa persona se va enfrentando a la situación de manera gradual. La ventaja que tenemos es que al hacerlo en consulta es absolutamente seguro. Es decir, la persona en la situación queda inmersa dentro de esa situación, vive las emociones, vive las reacciones... No hay que desplazarse ni tener aquello que realmente te provoca esa situación. Por ejemplo, si sería miedo al metro, no tendrías que ir hasta el metro y además realizar, digamos, que esa consulta psicológica o esa situación debe hacerlo, pero que te estén mirando los demás. Eso es. De una manera es algo mucho más personal y mucho más íntimo, ¿no? Claro, porque cuando se hacía la exposición, que es un método tradicional en terapia, hacer una exposición en vivo, no podemos controlar lo que nos vamos a encontrar en esa situación. Es decir, uno se puede acercar al metro y de repente encontrarse en el metro con una multitud o que se pare el metro debajo de la ría, justo más... Y entonces ahí la persona, evidentemente, le puede dar un ataque de pánico y eso no ocurre en la consulta. Unai que tiene... parece un casco, unas gafas, realmente lo tiene a su lado. Ellos son los creadores, la empresa creadora, esa parte técnica, tecnológica. Es un ordenador, unas gafas o un casco, ¿verdad? Y luego esa serie de espacios, muchos hay, muchos virtuales, a los que se expone ese paciente que supuestamente tiene un determinado miedo o fobia. Cuéntanos, ¿qué nos has traído, Unai? Bueno, nos he traído lo que es el casco, que son... Bueno, más que un casco... Son como unas gafas, sí. Es un dispositivo muy poco pesado para el paciente en este caso. Y son como unas gafitas que se las pone el paciente en todo momento. Puedo poner si quieres, ¿eh? Me las puedo poner, pues, como verás... A este ni yo no que nos despeinamos. Es lo único que tenemos que hacer es ponernos más, nos ponemos con las patillas en las orejas, como cualquier gafa, y lo que tienen son unas pantallas. En todo momento el paciente lo que está viendo es la escena de realidad virtual en esa pantalla. Y una de las características especiales de este tipo de dispositivos es que según el paciente mueve la cabeza, la escena se mueve con él. De alguna manera, vamos a ver ahora, realmente es como un viaje, ¿no? Sí. Tú te introduces, ahí estamos viendo... Sí, ahí vemos lo que serían las gafas puestas en un paciente en este caso, y aquí algunos escenarios. Sí, ese sería como una resonancia magnética, un tal... Sí, que muchas personas tienen pánico porque además estás muy encerrado, ¿no? Eso es. Sí. Esto sería, bueno, una reunión que sería un escenario para temas para hablar en público, fobias a hablar en público y tal. Ahí sería una consulta médica, pues, bueno, hay mucha gente que le da mucha tefobia a la sangre, a las agujas... Y el síndrome de la bata blanca. También, 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 también. La verdad es que, bueno, cuando el paciente se coloca, digamos que estas gafas, se mete, digamos que en la pantalla. Totalmente. Lo vive de manera real, mucho más que nosotros ahora, ¿no? Sí, totalmente. Es impresionante porque la gente te dice, o sea, es que parece que lo estoy viviendo y que estoy realmente en esa situación, ¿no? Entonces, la ventaja que tenemos aquí es que luego también se trabaja un poquito con relajación. Entonces, en las situaciones donde está teniendo algo de ansiedad, a esa persona se le relaja. Y tenemos la ventaja de poder poner cada situación las veces que queramos. Es decir, claro... Exposiciones, las que hagan falta... Las que hagan falta, personalizadas para esa persona. Ahí estamos viendo el autobús, es la situación de ir en un autobús, en un transporte público. Ahí estamos viendo el metro, sí. Que en el metro se ve, pues, bueno, desde lo que es el fosterito del metro, las escaleras mecánicas, las escaleras que no son mecánicas... Es Bilbao, ¿no? La llegada del... Es Bilbao. Todas las escenas que tenemos, o la mayor parte de escenarios de fuera, son de aquí, de Bilbao. Hay muchos escenarios donde se introduce al paciente, como decimos siempre, realidad virtual, ¿no? Hay muchos escenarios y es la característica especial del producto en este caso, ¿no? Porque Virtual Red, el producto, lo que nos permite es... Lo alimentamos con un montón de escenarios para que luego sean los clínicos y los terapeutas los que hacen la selección de la jerarquía de secuencias... ...que van a poner delante al paciente en función de ese estudio que realizan previamente, ¿no? Sí, porque uno ahí decías que, bueno, este programa, este programa de realidad virtual nunca debe sustituir a un profesional, sino que está pensado para que sea utilizado por terapeutas y profesionales, ¿no? Es una herramienta de ayuda para ellos para realizar su trabajo. Que es de fácil manejo, tengo entendido, ¿no? Es muy sencillo. Es muy sencillo. Es decir, es un ordenador donde tienes toda la secuencia de los escenarios, entonces es dar a unas teclas, los escenarios van cambiando, la persona te va diciendo e interactúas con ella. Ella te puede decir, no, pues ahora lo estoy pasando mal, metemos más gente, hay menos gente. Es importante incluso de la oportunidad de que la persona vea la imagen como borrosa, como si estuviera el corazón un acelerado, como una sensación un poco de jadeo. Es decir, sensaciones que habitualmente la gente con fobia siente, ¿no? Claro, claro. Claro. Es completamente interactivo. Eso, es lo bueno que tiene, ¿no? Es decir, el manejo es sencillo y la persona en todo momento hay una interacción entre la persona y el profesional para, bueno, ver cómo son las situaciones en esa persona en particular. De manera totalmente personalizada. Sí. Porque es verdad que además de ese miedo que no nos deja pues hacer las cosas cotidianas, luego hay a nivel físico que se nota, ¿no? Sí, claro. Fobias, bueno, pues parece que el corazón te va a 1500 por hora, sudoración, miedo, titubeo, realmente hay una respuesta física también. Hay una respuesta física total. Hay mucha gente con fobias que automáticamente van a un servicio de urgencias porque piensan que les va a dar un ataque al corazón, etc. Es decir, se producen auténticos ataques de pánico. Oye, fobias habrás visto de los más dispares. Se vean de los más dispares, las más... Se puede tener fobias a todo, a cualquier cosa, ¿no? A cualquier cosa. Y el que no lo entienda realmente no es racional, pero es que no se puede razonalizar, ¿no? Claro, es la característica principal de la fobia, ¿no? La fobia es un miedo irracional. Es decir, la persona sabe positivamente que no es un miedo real, pero él lo vive como real. Entonces es incontrolado. Empieza con todos estos síntomas que estás diciendo tú a nivel físico y puede llegar incluso a tener ataques de pánico. Y claro, lo malo de esto es que invalida totalmente a la persona. Es decir, hay gente que con agorafobia, miedo a espacios abiertos y tal, está tres, cuatro días sin salir de casa porque no pueden salir de casa. Imagínate, de locos. Claro, claro. Vamos, una expresión quiero decir, es que es de locos porque se vive realmente y... Pero alguien puede decir, pero ¿cómo no puedes salir si tienes que ir a trabajar o tienes que...? Sí, pero la persona, la sensación que tienen ellos es esa incapacidad, ¿no? Entonces afecta a muchos aspectos al final de su vida. La verdad es que es un programa de realidad virtual muy interesante. Trabajáis en muchos campos. ¿Esto de la salud es la primera vez que trabajáis en el campo de salud con Virtual Red? Es el primer producto que sacamos en este campo, en el campo de la salud, Virtual Red. Estamos trabajando en algún otro producto, pero el primer producto que sale al mercado ahora mismo es Virtual Red. Con éxito, supongo, ¿no? De momento acaba de salir ahora mismo, el primer centro que ya lo está utilizando es el Instituto Burmuin y nosotros queremos que lo utilicen también otros centros. En Madrid habrá un centro que lo utilizará próximamente también, en Castellón. Y la idea es ir mejorando el producto para que otros centros puedan utilizarlo. Claro, bueno, el que quiera saber más o ponerse en contacto, bueno, pues están aquí, estáis en Basauri, ¿no? Sí, la empresa la tenemos en Madrid. Ahora pone ahí Virtual Red, concretamente en la página, ahí pueden conocer un poco cómo trabajan diferentes plataformas en campos muy diversos de realidad virtual. Pero importante es todo los miedos que se convierten ya en patológicos, en fobias que no nos dejan vivir bien. Yo creo que ya había algún otro programa, no sé si es extranjero, pero con alguna fobia en concreto, no tan amplio, ¿no? Lo que había hasta ahora realmente eran eso, eran programas específicos de fobias en concreto. Y normalmente son productos que se han movido mucho en el ámbito de la investigación, que se han creado a través de proyectos de I+.D., pero que no estaban llegando a los centros reales y no estaban llegando a la calle. Y nosotros lo que hemos hecho es crear un producto y adaptarlo para ver si somos capaces de que llegue a los centros y para que los pacientes que se tratan de este tipo de trastornos puedan utilizarlo, puedan ser tratados con... Y es una realidad, se está utilizando en el Instituto Burmuin, como iba a apuntar a Esther, y yo creo que con éxito, como una herramienta importante para el terapeuta, porque ventajas, pues unas cuantas, como apuntábamos. Muchas. A ver, antes, las fobias, los tratamientos convencionales son la exposición en imaginación, es decir, que la persona imagine en la consulta situaciones, eso es. Pero ahí hay un problema, hay mucha gente que no es capaz de imaginar. Y luego está lo que es más tradicional, que es la exposición en vivo, ¿no? Lo que estabas comentando antes. Pero claro, ahí tenemos, no manejamos el azar, no manejamos un montón de situaciones que en la consulta con realidad virtual podemos manejar todo lo que queramos. Entonces, bueno, hay muchas ventajas en utilizar. Bueno, y luego no hay que trasladarse, no hay que buscar arañas, no hay que trasladarse a ningún lado. Eso es. Que también esto es, bueno, pues optimizar recursos, economía, ¿no? Imagínate una fobia al avión, ¿no? ¿Cómo trabajas eso? Es decir, que le pones a la persona en vivo, tenemos que coger cuántos vuelos, cuántos no vuelos, no se puede ir del avión. Es decir, evidentemente es complicado, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, pues todavía estamos sin hacerla, ¿no? Pero bueno, la haremos, la de avión, que está... A falta la... Pues importante, ¿eh? Sí, pero que es muy importante. Hay un círculo tremendo, que es el miedo a volar. Eso es. Pues bueno, dentro de Virtual Red seguro, ¿no? Sí, eso es un escenario que se va a incorporar en breve. Claro, porque luego imagino que estará abierto a más incorporaciones de diferentes situaciones. Sí, es la característica del producto. La idea es, el producto tiene una librería de escenarios que está abierto, lógicamente, a actualizaciones constantes, que es un poco la idea del producto. Y luego de la aproximación, ¿no? Porque la reacción de los pacientes, Esther, tiene que ser, en algunos casos, ¿no? No, tampoco la... No, porque date cuenta que lo que hacemos es trabajar desde una situación, un escenario, donde en principio no hay demasiada ansiedad, ¿vale? Entonces, como no hay demasiada ansiedad, ellos se meten y además lo experimentan como algo real, que es lo que nos sorprende todavía, ¿verdad? Porque ellos lo viven como algo real. Entonces, de entrada, la situación que se les plantea es una situación de baja ansiedad. Claro, no podemos plantearle ya el final, sino el principio, ¿no? De la fobia. Y luego, la otra ventaja importante es que evidentemente aquí no damos medicación. Ajá. Vale, porque normalmente lo más sencillo es cuando uno tiene una patología de este tipo, pues va al médico y el médico le pone una pastilla, un ansiolítico, para bajar toda la sintomatología, pero en este caso no sería tan necesario. Y poco a poco, yo creo, no sé si una fobia se cura, pero sí se asume y se puede vivir con ella, ¿no? Sí, sí, se cura. O se puede controlar, digamos. Sí, sí. Puedes manejar totalmente esas situaciones que te generan ansiedad. Al final, lo que se trata es que cuando ya acabamos todas las sesiones, la persona puede enfrentarse en el mundo real a esa situación, a esa fobia que tenía. Que se tiene que sentir luego uno estupendo, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Como cuando te superas una prueba muy difícil y dices, lo he conseguido, ¿no? Efectivamente. Eso tiene que ser importante, sobre todo cuando te joroba el día a día, cuando lo más cotidiano te hace pasarlo muy mal, te lo piensas muy mucho, no salgo, si salgo tengo que salir, por ejemplo, si te da miedo salir, los espacios abiertos, o tantas fobias. Realmente se pueden tener fobias y pánico a cantidad de cosas. Bueno, pues esta empresa de aquí de Basaudi, gente joven, gente estupenda, yo espero que tengáis mucho besito, Virtualware, ha sacado dentro de esos muchos programas que trabajan con realidad virtual, uno que ocupa el campo de la salud. En este caso, las fobias, el campo de la psicología. Muy fácil, vuelvo a enseñar, es unas gafas, por supuesto, el ordenador pertinente, los escenarios pertinentes que pueden provocarte esos miedos y ese acercamiento, como siempre, de la mano de un terapeuta o psicólogo, para poder vencerlo de alguna manera, bueno, pues asumirlo y poder vivir con ello.